... ¡Pum! ¡Cógela, eh! ¡Pum! En escaños, eso significa... ¡Pum! ¡Pum! ...en 16... ...en 16 y 19 de diciembre, en 14... ...y el PSOE, en una orquilla, que os fila entre... ...y 10 y 10 de diciembre, cuando hasta el momento tenía 12 de diciembre. ...y estamos en Madrid, donde el partido popular... ...tiene el 45% de los votos... ...una considerable subida, teniendo en cuenta que... ...el partido socialista baja 4 puntos... ...a obtener el 30% frente al 34% del número de... ...el 19 de diciembre... ...la una patada... ...con el pie... ...con el pie, con el pie... ...con el pie... ...toma... ...con el pie, paloma... ...pum! ...pero no hay cachurres... ...una patada, palaquillas, tranquillas, feliz... ...tira, tira, tira... ...ah, pum! ...dónde está? ...no, ten cuidado, mira, mira, mira... ...pum! 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 Venga, yo te la tiro yo a ti, venga, yo te la tiro a ti... ...pum! ¡Tírasela! ¡Pumá! 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 ¡Venga! ¡Pumá! ¿Me pierdas? ¡Qué divertido! ¡Pumá! ¿Y ahora? A ver, cógeme. Por ejemplo, lo envuelves en algo y la necesidad cura. Esa que ha ido a Francisco a su vestido, claro... ¿Qué ha ido a mi cuerpo? ¡Pumá! ¡Pumá! ¡Voy a darme el culo! ¡Me cure en el curo! ¿Qué es eso? ¡Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pumá! ¡Pumas! Gracias. ¡Pumas! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dame! ¡Dame a mí! ¡Gracias! ¡Pumas! ¡Pumas! ¡Haga esto! ¿Ya qué haces? ¡Qué malas! ¡Mala! ¡Pumas! ¡Dame! ¡Dame! ¡Abróchale el... ¡Abróchale un poquito para atrás! ¡Pumas! ¡Pumas! ¡Ebronito! ¡No a la gente! ¡Lasic! ¡Lasic! ...sin café, teatro, que tiene autorización... Es Lassie. Llámala, llámala. Alorma, llámala. Lassie. ¿Qué es esto? ¿Ven a... ¿Ven a... Bueno, los vecinos locos, que no podemos... ¿Ven a... Mamá, no se puede hacer campaña delante de las cámaras. ¿Lassie? 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 Llámalo. Pobrecita. No manches los... Paloma, Paloma. No está Lassie, ¿eh? No ha venido. Llámala Lassie. Madre, ¿qué opinas de la boda de tu hijo? Ahora vamos a tener... ¿Sí? ¿Está usted contenta con la boda? ¡Lassie! hav aparece la boda en liberta. ¡Ay! ¿Y qué opinas de su... ¿Qué opinas de su nuera? letra ... No, que ha dicho usted que es mejor su nuera que su hijo. ¿Y cuál de ellos? Hable usted en español, por favor. ¿Ha votado a Obloque hoy o no? ¡Obeidas, obeidas! ¡Que me coge, que me coge, que me coge, que me coge! ¡Que me coge, que me coge, que me coge! ¡Que me coge, que me coge, que me coge! A ver, José Luis Corcuera, que este también... ¡Que me coge, que me coge, que me coge! ¡Que me coge, que me coge! ¡Venga aquí! ¡Pumbo! 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 ¡Mira, lo acordado! ¡Ya no quiere ir, ya no quiere ir! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿A dormir? ¡A dormir! Paloma, cántale pelona. ¡Pelona! ...con 17 escaños y el 43%, con 12 escaños y el 43%, Izquierda Unida, con el 14%, 5 escaños y el CDS, que no entra. Y yo creo que esta tendencia se va a confirmar también en el resto de las instituciones, permitiendo ratificar esta opinión que les hemos comentado... ¡Venga, vamos a votar a caballos! ¡Pumbo! 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 ¿Dónde están los zapatos? ¿Qué será? ¡Dé mis zapatos! ¡Lo que sea, se hará! ¡Búscame los zapatos! ¿Dónde están? ¡Salva a las ballenas! ¡Mira! ¡Somos unos buenos niños! ¡Mira mis zapatos! ¡Mira, Luis! ¡Mira, mis zapatos! ¿Me ha buscado los zapatos? ¡A ver, ponme los zapatos! ¡Pónmelo! ¡Ay! ¡Que no tengo zapatos! ¡Pónmelo! ¡Pónmelo! ¡Paloma! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Cómo huele! ¡Cómo huele! ¡Qué asco! ¡Pesta! 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 ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! 15 1942 Dice así Fica. ¡Sigue siguiente! ¡Muy bien! ¡Bien! toutes las 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 basadas ¡ah, bueno! ¡Un lastim it! ¡La disculpa! ¡Uy! ¡Some black bar cabgers per bridge! ¿Qué tipo de llave es? A ver, inglesa, alemana, eh, paloma, eh, uy, rompió, ¿se rompió?, ¿se rompió?, ¿se rompió?, ¿se rompió?, ¿se rompió?, ¿allí me lo meto?, si, si lo metes que, pero que no se rompa, eh, a ver, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡A decir que el ganado suelo! ¡Ti, ti, 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 ti! ¿Oíste? Te dice Arturo que va muy atrasado, pues qué diferencia enorme, ¿no?, treinta escaños, tanto que van empatados... Mira, paloma, mira. ¡Ya la queda ahí, ya la queda ahí, ya la queda ahí! ¡Roto! ¿Lo roto?, roto, sí, se rompió, se rompió. ¿Quién lo rompió? ¿Tú no? A ver, éste no quiere dormir, mira. ¡Acá no! ¡Yo no voy a dormir! ¡No quiero dormir! ¡No quiero dormir! ¡No me da la gana dormir! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí! ¡Yo no quiero dormir! ¡Uy! A ver, cántame algo, paloma, canta algo. ¡Sú, sú, sú! Pasamos ahora a dar los datos por comunidades autónomas. ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡La, la, 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 la! Por acuerdo con una cierta cautela y en una hora, tres, cuáles hablas media hora, podamos dar información. Oye, tú estás enseñando mucho la pierna, ¿eh? ¡No me da! 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 ¿Qué es ahí? ¡Hola! ¿Qué le ha pasado a la pierna? ¡Mira la pierna! ¡Se le ha salido la pierna! ¡Tápale! ¡Achín! 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 Esa es la mano! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Achín! 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 ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Achín! ¡Achín! ¡Qué bonito! ¡Achín! ¡Achín! ¡Gracias! ¡Dolón! ¡Mira lo que me ha dado! Enfócalo, ¿eh? Gracias. ¿Y ahí quién está? Ahí arriba, ¿quién es? ¡No! Es María de la O. ¡No! ¡No! ¿Estás ocupándolo así? Sí. ¿Se ve cerquita en los chichos desde arriba? ¡Talón, mámelo! ¿Caloma? Aunque sea oscuro, sí. Sí. Sí, sí. ¡Uy! Cógelo, cógelo. Ciento... ¡Noto! No te lo llevas por ciento veinticinco. Mira lo que me ha dado. ¿Y qué más es? ¿Ese? ¿Ese? ¿Ese es el mismo? Pues no, no sé, ahora sí tampoco. Más o menos, ¿ese cuál es? Es Abodafumeiro de Santiago de Quimbostura. Es Sony, es de Sony, es bueno. ¿Bautista? ¿Bautista? Mira. Siéntate, siéntate. Espera, no, mira, mira, así, así, mira. Cógelo por aquí, así. Cógelo bien, así, por aquí, por aquí. 30 escaños. 30 escaños. ¡Uy! Paloma. Pobrecita. Mira, que le des eso. ¡Un muto fumero! ¡Un muto fumero! ¡Un muto fumero! A ver, eso hay dentro. Pero para qué, para que suene, a ver tú, agítalo. ¡Uy! Un estando, escibado en 39,55%. ¡Uy! No se queda de pie. ¡Oh! Un camión. ¡No! Nosotros teníamos, incluso, otros institutos demoscópicos, también a las 8 de la noche y confirmada en esa tendencia, a las 9 y media, está solo la cabecera. En el resto de fuerzas políticas, lo único significativo... A ver, no suena la campana, Paloma. ¡Dámelo, dámelo! No suena, no suena. ¿Y por qué no suena? A ver, a ver... ¡Ay, qué cosa más horrible! El tío no tiene tanto aumento. ¿Le das tú ahí? Sí. ¡Ay, qué horrible! Es una pena que esté grabando esto, Mario.